Dicen que cuando eres padre la cara te cambia, uno, por las horas de sueño que tienes pendiente y dos, porque te inunda una felicidad completamente absoluta. Bueno chicos, estoy aquí de nuevo, no me he ido, ha sido un pequeño break. Marc nació el día 6 de diciembre, por lo cual llevo 20 días o un poco más sin tocar la bicicleta y algo más sin tocar la bicicleta de carretera, que como podéis ver está sin maneta, está completamente sin ajustar, básicamente. Y bueno, toca ponerse las pilas otra vez, toca intentar volver a disfrutar del ciclismo y qué mejor manera que estrenando una bicicleta, estrenando, es una bicicleta que compré de segunda mano, lo que compré la bicicleta se quedó en casa porque con la reforma Marc estaba de camino, tenía que hacerle unos pequeños ajustes y con todo el tema este mundial de las piezas, pues no llegaron. Llegaron justo una semana antes de que naciera Marc, por lo cual no me dio tiempo a montarla. Voy a hacer estos pequeños cambios, estos pequeños ajustes, para que mañana la bicicleta esté lista al 100%. Bueno, realmente la bicicleta estaba toda bien, a excepto de lo que eran las gomas, que es lo que tanto me tardó en llegar. Les pregunté en un par de tiendas, me daban unos plazos de entrega increíblemente largos y nada, me remití a Aliexpress, me trajeron una exactamente igual, con la misma caja, con todo. No sé deciros si es original, si es imitación, si es copia, pero bueno, lo que sí que sé es, en cinco días, desde que hice el pedido hasta que me llego a casa, las gomas de las manetas Ultegra. Y lo cambié, mirad, no sé si lo podréis ver, a ver, enfocado, ahí. Bueno, no sé si se aprecia, pero lo que es la goma, cuando tú te cogías a la maneta, que es así, y esto daba vueltas por encima de la maneta, porque estaba bastante gastada, la goma había prestado y no se sujetaba bien, y era bastante incómodo, y sobre todo porque al ser goma del sudor y todo, estaba así como, daba un poquillo de asquillo. Y nada, gomas nuevas, aunque es un trabajazo, os digo la verdad, porque hay que quitar todos los cables, tanto cambio como freno, de delante y de detrás, dejar la bicicleta sin ningún cable, quitar las manetas fuera, aquí fuera hay que meter la goma dentro, y luego ya hacer el proceso de meter los cables, pasarlos por dentro del cuadro, llevar los cables hacia cada lado, regular freno, regular cambio, así que si vais al taller y por unas simples gomas os cobran mucho dinero, os digo que lo valen. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué os parece California? Y lo mejor de todo, ¿sabéis qué es? Mirad, manga corta, pantalón corto, chaleco sí, pero abierto y completamente sudado, el clima de aquí de la Costa Blanca es increíble, 26 de diciembre y mirad cómo voy. Bueno chicos, he hecho un pequeño pause, porque la bicicleta la estreno hoy, aunque ya la tengo desde hace un par de meses, 20 días desde que nació Mar sin tocar nada de bici, porque sí que estaba tocando un poco más la Berriamaco, hoy estreno de la Focus Cayo 2, y qué ocurre muchas veces cuando estrenas bicicleta, que los ajustes que haces en casa, luego cuando te subes y llevas un rato, pues no son del todo correctos, y uno de ellos es la posición del manillar. Noto que está un pelín hacia abajo, como que el manillar en más de estar plano, aquí en la parte superior, está un poco más hacia abajo, y eso que hace que estén las manetas más bajas, y que cuando me cojo de aquí noto una sensación un poco extraña. Así que teniendo herramientas y quedándome un poco más de ruta, voy a hacer estos pequeños ajustes aquí, y así, de vuelta a casa, lo voy probando. Yo siempre voy. Bueno, aprovechando que he coronado aquí el puerto de Bussaud, me he vuelto un poquito para echar una foto aquí, que tenemos a California, en la parte baja, y el mar Mediterráneo, allá al fondo. Y bueno, quiero aprovechar para haceros una pequeña review, componentes y todo eso, de esta bicicleta, mi nueva bicicleta de carretera, y bueno, empezamos. Grupo Ultegra, manetas Ultegra, de carbono, puentes Ultegra, bueno, bielas creo que son de ore o algo así, porque no pone nada más, simplemente pone Shimano, pero bueno, creo que son de ore, desviador delantero Ultegra, desviador trasero Ultegra también, el casete ni pa' jolera idea, la verdad, luego la cadena, pues, lo mismo, HG-X11, es de 11 velocidades, claro, pero no sé qué modelo es, ruedas Campanolo Calima, delantera trasera, neumático Spirelli, bueno, potencia, entiendo que será de la marca, la tija de sillín igual, aluminio, 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 cuadro de carbono, no, y sillín Specialized, taupe de carbono, la verdad que es muy similar al que llevo en la otra bicicleta, en la Berria, lo que este es un poquito más largo, bueno, una forma algo diferente, algo más incómodo también, al ser entero de carbono, porque la parte baja también es de carbono, raíles de carbono, full carbono, y bueno, los pedales Luke que estaba llevando hasta ahora, cuadro de carbono, homologado por la UCI, un diseño bastante peculiar, porque los cables entran por aquí, enfrente, con esta pieza de carbono que lleva, luego tiene aquí unas formas así, bastante peculiares de Focus, porque esto lo he visto en bicicletas de montaña también, por aquí entra el cable del freno trasero, sale por aquí, la verdad que lleva todos los cables por dentro, aquí afuera, bueno, mejor dicho, aquí abajo tiene un hueco donde salen los cables, van por este plástico, y luego se vuelven a meter hacia adentro para el cambio trasero, y luego por aquí en medio del eje pedalier para el desviador delantero, horquilla también con una forma un poco extraña, con un piquito aquí hacia arriba, bueno, la verdad que para lo que yo estaba buscando, y lo que necesitaba de esta bicicleta de carretera, lo está cumpliendo al 100%, me ha costado muy bien de precio, pesa bastante poco la verdad, me da igual que lleve discos que lleve el tradicional, porque como os he dicho, para lo que yo la utilizo es más que suficiente, y bueno, ahora tocará entrenar, y bueno, poco más, gracias por estar siempre ahí, por todas las felicitaciones por mi paternidad, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.